y mi gente que lo que de lo que desafinados coño que lo que mi gente estamos en coro como yo te saben yo soy un esclavo laboral del Hemich porque aquí me tienen trabajando y él está de vacaciones nada para la gente que no se ha tirado esto ni sabe que es lo que esto estamos en coro estamos en coro un podcast donde agarramos un vaso lo llenamos hablamos de temas de relaciones de pareja de casos de pana de todo un poco para que ustedes se rían se sientan parte identificados con este coro así que agarre su trago y vamos a ver que estamos en coro salud salud ya me lo di cuál es el misterio y hasta el show que trajo el VIP mi gente ustedes que nos sigan tírense el VIP y denle para allá y hoy no va a haber DM porque el Hemich es el DM si el Miguelón tiene uno por ahí pues sabes más que bienvenido ¿de qué vamos a hablar hoy Miguelón? ¿qué es lo que tú me traes? loco vamos a empezar ¿cómo te fue la semana? ya que en mayo 6 tengo una boda grande bien grande de 17 mil para mí ya tú sabes en verdad el boy esa boda es como de 4 mil o 5 mil y pico somos como 3 tigres que estamos metiendo mano en esa vuelta coño que heavy loco sí sí loco me ha ido bien pero he estado pila de bici la gente me llama yo no tengo tiempo para ello ya lo saben no me llamen no me llames ¿cuándo? después del 6 después del 6 después del 6 está dispuesto y a ti Miguelón ¿qué es lo que? ¿cómo te va? loco a mí hace mucho que no te habíamos visto por aquí sí loco gracias por la invitación es Hemish estoy ocupando tu pequeño espacio Hemish espero que la pases bien por allá por donde andas ya me trae algo loco sí sí tienes que traernos algo de para allá unos zapatitos esos que prenden luz no como no pero si pasara bien este nada loco mi semana fue divertida un trabajito nuevo nice y laboral laboración nueva yo pensaba que tú te ibas a meter a la vuelta de súbete mi moto no loco yo sigo en piqui con mi carro ya ya yo sé que tú sabes ese es el trabajo a mí se me ha hecho difícil loco pero yo a mí se me hace sumamente difícil de que ser uber montar un tigre allá atrás en mi carro loco loco a veces se suben tigres loco que tú dices y cómo yo llegué aquí cómo diablo yo llegué aquí ni me imagino que te mandan para acá hacer diablo para allá y hacen como tres malditos stop y dejan un tigre aquí otro aquí en debe de ordenar tres uber ordenan uno en tres loco yo hice una sola vez google una sola orden y una sola vez y el tigre yo lo busqué a su casa lo llevé a una a una es como una clínica de esos de drogaditos loco oh shit y lo llevé como 20 minutos lo llevé para atrás loco pero como 10 minutos en cada viaje loco como 40 minutos eso sirvió buen tips eso no te lo puedo negar nice él comprendió que tú estabas invirtiendo tu tiempo si lo comprendió y esa y yo yo hasta salí ese día de la aplicación te jubilaste me jubilé por ese día dejo lleva que lo sepa y no he vuelto a meter mano y esa fue la primera vez que tú metiste mano y la única que vuelta y no entendía loco porque cuando yo lo dejo en la clínica lo busco a su casa lo dejo en la clínica yo me iba ahí pero el Uber como que no te deja no te deja y yo como es la primera vez yo no me entiendo el tigre me dice oye miralo para atrás ahora y yo oh ok y me puse ahí a revisar los botones y fue que entendí que era buscándolo a su casa llévalo para la clínica y víralo para atrás ya es un poco complicado esa vuelta si tú no estás apretando atención fácilmente te puedes meter en un lío lo dejas a pie ya tú sabes nunca dejas a pie a nadie gracias a dios no porque uno es muy atento yo creo que una vez estaba de New York y el tigre fue a comprar alcohol y no sé si lo dejas a pie pero era un tigre que estaba borracho en New York si claro que si para New Jersey para todos los lados loco coño loco que heavy nada mi gente hoy vamos a hablar del abuso domiciliar pero básicamente hay muchos tipos de abusos domiciliarios pero lo vamos a enfocar más en el de los hombres porque es el que menos se habla ese es un tema como que parece que se pasa por arribita como que ay no es un hombre y el puede aguantar golpes tiene que aguantar si el tiene que aguantar golpes ha pasado muchas cosas para hablar de este tema loco especialmente el extendido caso de Johnny Depp Johnny Depp la galleta que le dieron al otro tigre ese también was me so sobo a Chris Rock y entonces o es Chris Rock la víctima o es was me la víctima porque la mujer de was me se le ha virado o sea loco eso ahí viene el tema que es lo emocional más que lo físico porque el abuso también causado emocionalmente tú me entiendes yo creo que eso fue peor loco y más esa gente que son actores tú entiendes esa emoción se la bajó de mil a cero loco en una de un millón eso fue boom para abajo loco loco la cagó hizo así la cagó cagá no la cagó ella no muy pila es como es como ok yo voy a hablar por tu nombre yo te voy a defender pero a la misma vez tú me vas a echar mierda a mí cuando no que tú no tenías que hacer eso pero y por qué lo hice si te estaba defendiendo a ti claro entiendes oye a mí me sale con una vaina de esa y ahí mismo yo le digo oye pues recoges tu cosa que ya estamos dejados porque imagínate estamos acostumbrados que desde chiquitos loco el estereotipo es del hombre tú tienes que ser protector exactamente el poder el fuerte yeah tú no te puedes doblar tú tienes que aguantar golpes tú tienes que ser fuerte yo creo que en esta sociedad el hombre es uno de los que sufre mucho yo creo que sufrimos por igual eso sin duda somos humanos todos sufrimos por igual pero en ese en ese punto de vista el hombre sufre más porque como que el ego le están jodiendo el ego el ego de uno uno el machismo de uno el ego todo eso tú sabes uno no puede bajarle sí sí y es como como que venga esta tipa que es la que te domina que te salga con una vaina de esa ya como que mira este se deja llevar por lo que dice la mujer no mi loca entiende tiene que bajarle sí porque ahí le arruinó el ego a él de verdad que es como ese tema de with me es como es como tú ella lo tenía que redimir a él pero ella lo hundió es como que tú estás saliendo del agua así y ella le hizo así como húndete más o sea está feo eso como a su defensora ese caso también me da pena porque ya ha habido muchos casos donde hay una hay un paso que se llama ahí él se infiel y ella le hace de infiel eso es una característica de un de un abusador es una manera que ellos usan romántica sí sí exactamente entonces ella ya ha ido por ahí ha dado su papa como dice el jemich y y loco como como por qué él sigue o sea por qué él sigue en esa relación esa es la pregunta que tú me querías decir ahorita por qué la gente por qué uno sigue ese ciclo vicioso en ese ciclo vicioso sí loco muchas veces son los hijos uno tú crees que eso tú crees que eso es lo que lo ata claro o él involucre como qué va a decir la gente diablo with me jayda se ven bien tú crees que en verdad los hijos yo sé que en cierto aspecto yo te voy a ser sincero yo creo personalmente que más que nada los hijos y que eso él no lo vuelve no lo ha pasado con otra mujer ni lo vuelve a pasar con otra más eso nada más se pasa una sola vez tú sabes lo que el problema que yo veo con Will Smith es que él es un tigre muy emocional y él esa es su segunda relación seria súper seria que la primera era con aquella actriz que no me acuerdo pero con la que tuvo el primer hijo el hijo más grande de él él tuvo un hijo con esa actriz y después con esta ya tú sabes sí ya historia entonces yo siento que él está defendiendo su legado o sea lo que es de él y como que mira esto es una vaina normal normal como lo haría tú lo haría yo lo haría todo el mundo entiende como lo haría Isa el libro que anda por ahí atrás entiende yo siento que si yo soy físicamente maltratado o emocionalmente maltratado yo me salgo yo me salgo tú sabes por qué en mi caso ha pasado sí ustedes ven el sobre y mi no pero cómo va a ser la ex mía ella era géminis y los géminis tienen unas características que yo conozco tú crees en eso bueno yo sé que uno tú eres géminis acaso que te está alterando porque la mía era escorpio bueno esas son del diablo esos son del diablo esos signos para allá los escorpios no son fácil loco pero ella tenía características como de hablar vulgar de si yo le decía algo ojo algo como oh esa tipa se ve bien ya di que me galleteaba me daba un tituá loco y eso era un abuso físico y tú sabes algo que pasaba con ella que no ha pasado nunca con mi mujer que era que nosotros teníamos un juego de manos como retozones pero a veces ella me me hacía moretón y yo le hacía moretón y yo decía pero esto no está bien tú tú no has llegado a ese punto que tú como que juegas y vainas eso es de loco tú sabes que no me gusta jugar de manos ya porque es que uno sabe que va a dar un mal golpe entiendes ya ahí vuelvo a la fuerza uno es más fuerte que una mujer tú sabes como tú le vas a estar dando así no era mano no era dando era como en los juegos salen muchas cosas tú déjame el chichar chamaquito déjame el juego ya no era dando no era más como jugando como agarrándole la mano y vainas raras tú sabes jugando al prisionero qué vuelta entonces a ti te ves yeteado sí loco tengo evidencia por ahí pero eso no no es para hablar de eso ni sacarlo pero y qué te hacía y qué te hacía estar ahí no que me hacía estar ahí yo luché porque yo seguí en esa relación pues yo dije si yo hice X tiempo yo puedo ser X más tiempo o sea yo en verdad pensaba que eso iba a progresar pero según pasó X tiempo yo dije no esto no va para ningún lado ya yo estoy viendo señales y y comportamientos que no cambian que no avanzan y estás ahí como toqueado yo dije no 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 esto no va a cambiar yo digo que yo digo que es lo que yo te estaba diciendo en algunos casos déjame decirte esta anécdota yo el otro día haciendo lo que a ti no te gusta Uber sí hubo una tipa que ella salió con un mayor y el mayor la abusaba pila y era abuso doméstico a gran escala y yo le hice la atrevida pregunta pero como diablo ustedes se separaron porque ella me estaba diciendo la historia de los años que ellos tenían juntos y yo todavía y todavía y ella me dijo que para ellos separaron para ellos separarse ella tuvo que meter tres puñaladas al tigre o sea tuvo que llegar a esa escala y hay vaina como que la gente no sabe donde dividir el asunto es que es más común que la mujer la aguante es más común que sea el hombre el agresor ¿entiendes? son un poco los casos yo creo que ¿cómo tú crees? ¿cómo tú crees? te estás metiendo te estás metiendo mucho te voy a hablar claro yo creo que es igual porque no se puede decir decidir que o no que la mujer más o que el hombre más yo creo que la vaina se divide 50-50 porque no 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 hay algo pero lo que pasa con lo de los hombres es como tú decías ahorita el ego el tener más ego tener el machismo de que coño me pegan en mi casa los tigres se van a burlar se van a burlar y van a estar coño pero yo no sabía que al sobre mí le pegaban y le maltrataban fíjate la madre de mis hijos yo cambié un filo de vainas que te dice Scorpio yo no he dicho que que es Scorpio pero si es Scorpio cáncer cáncer no qué era lo que era tú no dijiste Scorpio coño pero no me cambia la vaina no me hizo un par de vainas sí un par de líos loco es la única mujer que me ha hinchado el ojo la única persona en el mundo que me ha hinchado coño qué vuelta con razón yo vi una foto y dije coño lo hemos hecho a pelear por ahí como un hombre eso fue en Puerto Rico en Puerto Rico pero yo digo que era el chamaquito loco yo empecé con ella yo creo que el problema de los abusos a esa edad es que uno como que no sí sí es verdad eso no volvió incluso vacilábamos pila ahora yo no podía es verdad yo no podía decir mira esa tipa loco es más yo ni ni ver tipa sin querer ver una tipa loco ya ella me estaba mirando ya 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 tú sabes tú sabes es una característica muy grande de esas personas que ellos son muy controladores muy celosos muy posesivos sí sí pero ese es mi caso pero lo que te digo es que eso no la va a pasar una sola vez porque ya yo no vuelvo a pasar por esa ¿entiendes? al igual que tú ya pasaste lo mismo uno aprende exactamente uno aprende tú sabes que hay muchos casos que uno sabe pero se queda ahí porque dice ah no él va a cambiar o ella va a cambiar exacto yo siento que cuando ya mi gente yo le voy a decir para el de código cuando usted ve que el tigre es controlador muy celoso está siendo posesivo con usted diciéndole que tú no vas a salir cuando te prohíbe ver a tu familia y esa vaina tiene que revisarle hasta cuando te prohíbe hasta cuando te está diciendo ah tú vas a trabajar hay mujeres así ay tú vas a trabajar no quédate aquí con una vaina eso son características de abuso son abuso mental porque mentalmente te está programando a que tú no salgas y tú dices ah no pero ella me está diciendo que me quede eso es que la molesta aunque yo vaya allí ajá que te vea con tus familiares hay mujeres que alejan al hombre de la familia loco este muchas cosas muchas cosas muchos puntos y en verdad estamos creando un mundo loco estamos viviendo en un mundo que es machismo más que nada el ego si tú ves mira yo le di una camisa a mi pai de color rosita y sabes lo que me dijo eso es de mujer tú una de ella yo no me voy a poner esa vaina y yo mi pai póngase eso que usted sea bacano ya no que si entiende entonces un hombre no va a salir a decir nada que si esto yo no sé como ese tipo de Johnny ha dicho toda esa vaina tú te has dado toda esa vaina que ese tigre ha dicho mucha de la vaina la mayoría pues yo me he dado una cuanta me he dado un pile de vaina lo he seguido ahí así así pero yo no aguanto tanto ni por más linda que sea ni Castilla ahora el tigre es 25 años mayor que ella mira yo pienso que en en eso en eso de Hollywood es más difícil salir de esas relaciones porque hay dinero involucrado yo creo que ese es el problema porque ya cuando aunque haya hijos por el medio hay dinero y cuando se van esos casos hay que ver cómo reaccionar porque si tú metes la pata y rompes y dices no yo ya no quiero estar contigo si tú has tenido X años aquí hay una ley que a la mujer si tú has estado 10 años con un tigre tú sabías que tú la tienes que mantener entonces ¿por qué la vuelta no es al revés? ¿por qué no es al revés la vuelta? ¿por qué ella no me mantiene a mí? esa ley debería yo creo que esa ley es que el que tiene más cuarto mantiene el que menos tiene sí sí pero sí algo así algo así no yo creo yo hay que ver si tapa mujer pero mayormente la la mujer yo te hago 10 años mami loco una federal acabo de salir de una pero te hago otra mujeres con cuartos y que no sean abusadoras se aguanta son 10 años loco es difícil es difícil yo creo que el problema de estos abusos domiciliarios que pasan es como tolerarlo seguir tolerándolo y no cambiar su forma su círculo su ah ella va hasta así ah no pues yo voy hasta así déjame como ponerse un poco más duro un poco cambiar la dinámica porque ah no no loco como que está bien que pasen como dos o tres veces pero hay cosas que pasan que son imperdonables o sea que que tú dices pero en serio si te quiere aguantar toda esa mierda por amor uno está ciego uno se ciega por amor y uno no lo pone tan dramático así cuando está pasando las cosas uno no lo pone tan dramático y después que uno está afuera que uno piense y dice diario yo cuanté toda esa vaina así 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 entiendes y también las palabras bonitas loco tú sabes que después de un par de golpes uno va a quedar a golpes tú sabes la noche tú eres una de esas parejas que cuando después que se dan unos puñetazos di que van a make over di que loco mi amor ven aquí vamos vamos a reparar los daños vamos a pegar los vidrios rotos vamos a ponerlos juntos uno se duerme contento tú sabes lo que pasó no pasó damn yo creo que a nivel psicológico eso es muy dañino en una pareja como que está bien rehacer lo tú sabes lo malo para bueno pues hay parejas así hay parejas que se insultan que es un tipo de abuso se insultan yo he visto parejas que se dicen de todo de todo que es lo más peor que tú has oído a una pareja decirle a su otra pareja loco yo he escuchado de ti para diciéndole al tipo tú eres un cabrón por eso es que tú eres un pendejo por eso es que tú coges cuerpos y te haces cabrón damn si que tú te quedas diablo coño y se queda así como si nada loco y se avisa frente de todo el mundo oíste coño el bochorno el bochorno loco a mí me dicen eso no sé qué haría no sé qué pensar es racional loco uno puede racionar yo soy una persona que soy muy chilling que lo cojo coger tú no racionaría explosivo no no creo un ejemplo si tú estuvieras sufriendo por un tipo de abuso domiciliario que tú harías como si pasa empezar la pregunta perdón que tú harías como si tú tuvieras en ese caso donde tú ten donde se cometen abuso domiciliario contra tu persona que tú harías para no lidiar con eso o sea que tú harías en el momento por ejemplo si a mí me pasa algo así yo yo me alejo de la persona porque hay gente o personas que te pueden ofender te pueden decir y tú eres tu maldita madre yo que sé te pueden ofender tú sabes y tú dices para yo no darle una trompa déjame yo por ejemplo si estoy en una circunstancia así yo prefiero caminar yo prefiero irme y no estar ahí porque si yo exploto yo tengo algo que es mi sistema de defensa yo nunca le pondría la madre digo la mano no 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 yo nunca le pondría la mano a una mujer porque yo digo coño yo vine de una mujer yo pienso en mi madre yo no yo no haría de que algo y para yo no hacer algo así yo mejor prefiero como salir de ahí loco fíjate esa autodefensa que tú tienes por lo menos con la que yo he tenido experiencia loco si tú le das la espalda te clava el coche no no te clavan el cuchillo se encojonan y se alteran entiendes que tú la estás ignorando no es que la estás ignorando es que quiere evitar el problema entiendes entonces este volviendo a la pregunta yo que haría loco yo loco depende porque y si me gusta mi tita entiendes está difícil está difícil yo yo no yo no yo no me voy por el gusto hay gente que le gusta los golpes como quieras no no hay gente que le gusta y por qué están ahí loco entiendes eso es verdad de verdad hay gente que le gusta probablemente eso puede ser el caso de Johnny Depp que en su eh niñez hubo algún tipo de como que se dice un trauma un tipo de trauma y por eso como que él se queda ahí como para eso es como normal no loco eso eso no es nada normal si porque es que de tu punto de vista no lo es pero de su punto de vista lo puede ser un tipo de normal para él tienes toda la razón cada cabeza hay un mundo pero chico que decirte chico yo no si me gusta mi tita yo mami dame todo lo que tú quieras adiós dame todo lo que tú quieras que después no pero uno eso se va el amor uno lo va como que poco a poco a lo primero es tolerante tú sabes uno te lo es un ching un poquito aquí un poquito allá pero ya llega el momento yo te dice pero esta tipa si yo no la suelto me va a matar ya esta tipa esta demasiado de loca demasiado de celosa ni que yo fuera Johnny Depp con todos esos cuartos no soy Johnny Depp con todos esos cuartos yo soy un arrancado pero se aguanta se tolera se tolera si en verdad se tolera a cierto nivel yo pienso que no yo no yo no tolero no pero no todo porque hay niveles hay niveles vamos a hablar un caso al revés imagina que pasaría en el caso de que una maestra salga con su estudiante porque eso se ha dado loco y es un niño pero es un hombrecito eso loco que feo se vería la situación al revés o sea porque se da ese caso o sea imagínatelo una un viejo con una niña puede ser más fuerte que un niño con una vieja porque yo creo que hasta high five le dan al niño exacto imagínate tú cuando estabas en la high school la maestra más linda de tu escuela tú te acuerdas que no que no todo el mundo entonces imagínate ya tú sabes ya que te hubiese hecho ya no dale pa allá todo el mundo le hubiera dado pa allá todo el mundo le hubiera dado pa allá pero en en la socialidad lo social lo hubiera visto como que que denigrante que vaina tú sabes o sea mírate así uno aquí de chamaquitos el grupo de uno y que loco si le diste a la maestra tú sabes se lo celebramos con bombos y del platillo y de todo entiendes pero si al revés es que se ve más feo loco se ve súper feo se ve más feo se ve súper feo entonces porque hay esa desigualdad entre el hombre y la mujer porque somos seres igual entonces siempre ha habido como esa desigualdad ¿por qué tú crees que existe esa desigualdad? eso ¿será porque como tú lo que decías al principio la mujer es más delicada el hombre la tiene que proteger sí loco pero hay puntos donde la mujer la abusa entonces porque tiene porque tiene el poder porque tiene tiene el poder y y y abusa pila sí loco hay hay mujeres que se aprovechan de eso y saben que están buenas locas también hay mujeres que saben que están buenas durísimas y también se aprovechan de eso yeah como hay tigres también que están acabando y se aprovechan de eso pero a la mujer les resulta más porque tú sabes que la mujer le impone más que el hombre obligado la mujer le impone pila porque hay gente que me ha preguntado pero acá ¿por qué? yo tenía novio y el tigre de palomo nunca me dio un beso nunca nada y yo le dije que tú imponías mucho o sea pero como así que tenía novio y nunca dio un beso no tenía amigos tenían amigos y él y yo esperando que me besara porque si yo tengo una novia ya no pero tú sabes que hay tigres que son palomo que son dique amigos de una tigra ya que no se aprovecha y ya yo me considero que yo no me aprovecho de ninguna situación ya tú eres de la gente que tú pides permiso para dar un beso tú pides permiso o tú le entras es que tú sabes el momento tú sabes el momento ya pero no no este tú lo ves los ojos tú lo ves la química la química se nota y yeah yeah cuando loco eso yo le he dicho a mucha gente que no hay nada que diga cuando dos personas se ven y sincronizan y saben eso es muy bacano muy gente yeah de verdad que sí yo para un tiempito en la high yo estaba así loco ajá besando el besador loco el román el ni román y julieta besaban tanto pero no este sí ya después me calmé loco pero qué decirte se calma sí loco uno se calma porque claro uno puede estar besándote esa boca así uno después aprende y vaina yeah no hay que soltar esa voltica de cuando uno es chamaco yo pienso que en esto en esto siempre la mujer va a llevar la ventaja siempre la mujer se lleva a los niños la mujer se lleva el dinero los cinco mil que hablamos ahorita es como que los diez años hasta cuando te casan te dicen dale la razón a tu mujer cómo así sí tú usted le yo nunca me he casado tú te has casado claro que sí y tú le tienes que dar la razón a ella no pero se dicen es vaina que la gente dice cómo así dímelo para saber no porque ella te va a decir she's right ella siempre está cualquier cosa que ella dice dale la razón pues si no está jodido sí no no hay que darle la razón eso es verdad no loco porque yo te voy a decir ahí está tú estás hablando como si hay que darle la razón hay gente que le da la razón dale la razón loco dale la razón ve 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 ella está hablando ve ve ok ve 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 la razón ya vieron ya vieron gente ahí vieron es verdad ese es el punto ya si tú no se la daste jodiste no loco que heavy loco como tú como tú identificas si si te están abusando ay loco si están abusando de ti porque hay tres tipos de hay tres tipos de abuso el el físico el mental y el de la chapeadora como chapeadora el dinero el financiero es un abuso loco me están quitando mi cuarto es un abuso tú sabes que si no te hagas no te hagas claro porque vienen vienen y te dicen donde está just support tú sabes tú sabes que es verdad no si si no fíjate no me lo han dicho así no claro que no pero te llega porque uno es heavy a veces llega la carta ya eso está bacano que bueno que no te han abusado financieramente tú mismo lo dijiste que contigo están abusando en euros y en euros yeah para que sepa para que sepa que ese cambio tiene que ser sí o sí bueno ya tú sabes no loco cómo identificar el abuso cuando está abusando de mi loco diablo tú sabes que uno se da de cuenta de eso después que uno sale de de esa relación esa amistad o lo que sea después que está como en el bobo exacto no después que cuando está en el bobo uno no se da cuenta después que sale después que sale el bobo analiza como que diablo yo pasé por esto este tipo hizo esto o qué sé yo no tiene que ser una yeah diablo ahí te doy la razón porque hubieron cosas que pasaron pero en verdad después fue que yo me di cuenta coño yo sí fui mamá yo sí aguanté mierda yo sí aguanté mierda loco y uno se da cuenta y después y tan cabrón que yo soy ya exactamente coño uno acabando tú sabes tú sabes las mujeres que yo podía tener el diablo el tigre esa mucca o sea cuando yo estaba en esa relación yo decía tú sabes la clase de mujeres que a ellas fuera que yo podría estar dándole mi tiempo y yo perdiendo mi tiempo aquí en ese momento yo dije damn loco hay veces que uno aguanta mucho y uno pasa por situaciones así si loco damn uno aguanta pero uno no lo ve porque estaba enamorado o sea tú aguantarías 10 años tú dices no sentías amor en ese momento loco tú me puedes pasar hielo damn está el tigre con hielo los dragos en pleno podcast este es así estamos en coro mi gente se me acabó la bebida el hielo no por aquí no hay hielo loco estaba ahí en un casco y se acabó ya mi gente cuando el hemis no viene él es que trae una funda de hielo que ponemos por allá atrás pero tú me habías dicho loco yo voy a traer esa funda de hielo imagínate no hay hielo por ahí ellos vienen ellos vienen loco no se ponerte de magia tú sabes tú sabes que hay un abuso que mucha gente sufre y lo hace pasar por alto y es que el abusador cuando es abusivo abusa mucho del alcohol de la sustancia de la droga como que la abusa la víctima tú dices la víctima el que lo comete el que lo comete sí sí porque como que se apoya de eso y como que no no encuentra otra salida dame ese chimbe para él no hay otra salida qué vaina mi gente no estamos preparando los tragos estamos agolpeados no han dejado el abuso domiciliario no ha dejado secuela y tenemos que prepararse lo suyo también yeah yep están preparándose lo suyo tú quieres ahí loco tú sabes te va a hacer tú sabes tú sabes que eso tiene pero tú no vas a manejar ¿verdad que no? claro ok yo no vivo tan lejos loco son dos tres bloques ya ok salo loco no loco esto no esto es eso no tiene ni alcohol esa vaina esto es anisito esto es un juguito de anís entonces loco si volviendo al tema mi gente se prepararon sus tragos salud para todo el mundo salud loco salud loco ya lo chocamos ya lo chocamos hace rato tú estás está mal está mal normal coño loco y entonces tú nada más has vivido una relación que fue así sí loco yo nada más he estado con una mujer o sea se ha confesado lo ha dicho lo ha dicho lo ha dicho convivió con ella ya ya y como como tú lo haces ahora para porque yo me supongo que tú pasas un trauma uno pasa un trauma y como como tú identificas como ok esta tiquera me quiere para esto o ella es en serio conmigo es difícil es difícil es difícil es difícil loco porque imagínate uno también llega un momento que no cae nadie cuando cae llegan 10 y uno no quiere estar con ninguna entonces después se va y se queda como que uno y uno no sabe ni que está ¿entiendes? tú sabes como yo creo que la mujer adecuada la mujer adecuada llega cuando cuando la cosa también cuando todo se ve bien tú sabes como que si tú sales a buscarla va a ser como tú andas atrás de algo es diferente a que algo te llegue que tú te pues tú sabes si tú estás vamos a suponer que si un tigre dio un palo y dio un palo y tú eres de center field y tú vas a buscarla la bola tú te vas a cansar porque tú le vas a caer atrás de esa bola a que la bola llegue y te caiga en el guante loco es como un no brainer a veces como cuando uno se enfoca mucho en eso no viene nada no si loco uno no se puede enfocar mucho en eso si ya uno quiere una relación seria no se puede enfocar mucho en eso ya tú sabes que uno después de una federal de 10 años pues uno se desacata el primer ratico así pero ya después uno se organiza ya viste que estamos haciendo proyectitos vainas así estamos bajando para New Jersey a grabar canciones y vainas que ya no le estamos dando tanta mente a eso no podemos estar detrás de eso porque eso es atraso mi hermano pesado mi hermano una vez me dijo a mi loco antes que antes que tú te cases primero hazte una profesión haz lo que tú quieras hacer vender droga de todo pero después después que tú estés allá en lo alto es que te tienes que buscar una mujer y tener hijos y casarte cosa que no le hice caso pero a mí él tampoco porque él falleció a los 23 loco y tenía 5 hijos ya tampoco le hizo caso tú sabes que él estaba no porque él estaba hablando de experiencia él te decía lo que yo y el Hemich le hemos dicho a muchos altistas ahora que tú no tienes hijo que no tienes esposa ni no o sea novia enfócate en tu carrera enfócate en lo tuyo y mete mano y tú sabes no loco gracias y de verdad eso es lo que estoy tratando de hacer tratando no lo estoy haciendo ey 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 si eso se ve como que hay una palabra si loco que lo que ya no en verdad que yo pienso que uno tiene que centrarse en uno o sea cuando uno está solo uno se enfoca uno canaliza más lo que uno hizo bien lo que uno hizo mal lo que la gente lo que la otra gente hizo bien y lo que la otra gente hizo mal y cuando tú tomas el tiempo para analizarte hay cosas que tú dices wow yo ni sabía como tú dijiste ahorita que cuando uno sale es que uno se pone a pensar yo ni sabía que yo funcionaba así o X cosa funcionaba así y ahora que yo la estoy viendo y la estoy analizando y cuando uno se toma ese tiempo para analizarlo uno crece como persona y eso fue lo que me tuvo que pasar a mí yo no si loco una experiencia cada vez que tú pasas por algo no tiene ni que ser malo tú sabes cada experiencia te trae resultados buenos pensamientos buenos pensamientos malos sabes si lo quieres volver a hacer o no entiendes y si loco tú analiza cómo tú la quieres si la quieres peleona o no que tú vas a tolerar en una relación después o no hay cosas que ya yo no se las voy a tolerar a ninguna negativa la primera le hago así sígalo váyase por ahí sígalo por ahí mija entiendes oye y puedo estar enamorado loco ya puedes estar enamorado enchulado ese mía y no loco no va a pasar ya no porque que uno se aprende a respetar uno se aprende a respetar yo creo que ese mucha de la gente que le pasan los abusos porque ellos no se han aprendido a respetar a ellos mismos y ellos como que lo siguen tolerando porque ellos sienten que no loco tú sabes que perdón volviendo al tema yo cuando estuve casado yo pensaba que esa iba la única la alta al final hasta que me muera yo lo sé ¿entiendes? yo lo sé que yo me iba a morir y ella se iba a quedar con toda la vaina ¿entiendes? yo lo sé loco uno piensa así porque es que cuando uno y ahora loco ahora se la llevo un tren yo lo sé no no pensaste ojalá y que no llegue no llegue no llegue una así que llegue intermitente ya ya no pero si loco uno piensa eso loco como que es el final yeah yeah en verdad que sí y mucha gente no lo entiende porque no ha pasado y ellos empiezan a juzgar y a decir no pero manito ¿por qué usted sigue ahí? ¿por qué usted está aguantando mierda? pero ellos no lo entienden ellos lo venden de afuera pero ellos no son ámbitos involucrados a ese nivel hay que hay que estar ahí hay que estar en los zapatos para saber qué coño pasó también un ejemplo como que espérate loco que me fui me fui en Ani tú fuiste en Ani pues vamos a traerte para atrás no loco espérate tú dijiste algo ahí espérate pero mira cuando uno tenga una relación así y la deja no voy a decir nada es que no quiero comprometer mucho tú sabes ya lo estoy disfrazando oye estamos en estamos en como como no te tienen el payroll sacándotelo el payroll que no te están diciendo págame no me quiero comprometer mucho que es lo que tú querías decir no no creo que es payroll ni que es payroll el día loco un payroll es cuando te están pagando el cheque el cheque exactamente tú sabes cómo es tú sabes cómo es sí loco el cheque el cheque loco pues sí cuando uno está en una relación así demasiadamente tóxica tú sales de ahí es que cuando uno está involucrado y uno le ha metido años es que la relación se vuelve tóxica también tú sabes hay veces que tú lo ves de afuera que en mi caso es más eso que fue que la que estábamos los dos tira y tira también tú sabes pero nada ahora somos bacanos ahora somos tú sabes que en mi caso yo no se volvió tóxica pero yo supe cuando ya era el parar ya yo supe cuando se estaba volviendo tóxica tú sabes y dije no tengo que salir tengo que salir tengo que salir la la exit porque es fucked up loco y cómo te encontraste esa vena del otro lado del mundo esa salida porque tú no tenías familia para allá no yo le dije a mi hermano comprame un vuelo quiero irme para atrás mi mamá me estaba pagando todo yo estaba en un trabajo que por cierto me despidieron a mí nunca en la vida me han despedido aquí de un trabajo y yo dije this is it o sea ya se acabó esto es todo y cómo te despidieron de ese trabajo no porque ellos ellos decidieron que yo no estaba dando la talla según ellos ¿qué hacía allí? en mcdonald's flip a ver ya tú sabes tú sabes la humillación tú sabes la humillación loco de del olympus a coño yeah loco no sabía ser hombre no sabía ser hombre loco yeah yeah loco nada de eso para ellos no y había un tigre que se estaba comiendo todos los moncos que no sabía nada y me votaron a mí yo ok está bien pero es una lección es una lección yo yo pienso que el abuso domiciliario se oye feo pero yo creo que es bueno que uno pase por la experiencia para que uno aprenda a hacer como el bullying el bullying es bueno porque tú tienes que aprender a la presión o sea es bueno hasta un punto ya cuando se vuelve muy excesivo cuando ya se pasa de control cuando ya hay golpe cuando ya te están insultando cuando te están diciendo chupa tuerca hey mich tú sabes que es lo que es con esto cuando te están diciendo mala palabra y vaina cuando te están insultando verbalmente ya se convierte se convierte en un tú tienes que salir no por bullying yo pasé durísimo loco cuando llegué a Puerto Rico yo pasé un bullying durísimo era el dummy elisa te puede decir loco elisa hasta me defendió una vez sí loco era el dummy yo peleaba casi todos los días en la escuela loco todos los días todos los días yo pasé por el bullying yo te dije a ti una vez en el otro podcast de la depresión no 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 sé era de la depresión yo estoy picado de a ningún pero que te dije que cuando llegué a cuarto año loco la misma gente que me hacían bullying ya no no era el dummy ni nada de eso ni dominique era Miguel aunque me tenían que decir ya aprendieron a respetar siempre es así es así yo me daban y yo daba también porque también tenía que coger no siempre pero después uno se da respetar ya es así es así yo siento que es como yo te digo eso es necesario tú tienes que pasar por eso yo pasé por eso y en mi caso fue así yo llegué a entrar a la escuela como soy y me salí siendo un mister coño y hay gente que me conoce todavía como mister coño yeah gente que me conoce a mí de verdad que se acuerda de mí me conoce por ese nombre de la high school tiene que ver mister coño loco bueno yo no sé así fue que yo me puse mister coño mister coño yeah loco pues si tú le quieres dejar algo loco a la gente ya que vamos a acabar ya estamos cerrando repasando esta nami nami gente ustedes saben hagan el bien siempre no hagan bullying loco hablando de bullying espérate yo quiero retomar eso que todavía no he terminado loco tú sabes que en cuarto año el primer día de cuarto año el primer día de clase nos llamamos nos llamaron como a día para la oficina loco que le estaban haciendo bullying a un tigre a uno del salón loco pero llamaron a casi todo el salón loco y yo me quedé como coño el primer día de clase ya están ya están llamando ya están llamando a mí para la clase me van a ya tú sabes pero la cosa es que yo no me lo vacilaba o sea yo me lo vacilaba en cuestión de que hasta él mismo se reía yo no sé por qué el chamaco salió aunque yo le estaba haciendo bullying entiendes digo yo digo yo ok tú sabes que a veces a veces uno de los nervios se ríe como sí tú sabes y quizás este tipo está loco tú sabes este tipo está loco porque yo lo que soy ya ustedes lo estaban vacilando y el tigre lo llama a la oficina hay gente que hace bullying de verdad entiendes yo sé lo que es eso yo no me gusta humillar a nadie tú sabes yo sé lo que es bullying ya sé lo que es sentir humillado no me gusta humillar a nadie tú sabes me gusta vacilar y ser un payaso yo me siento igual y hay gente que no entiende eso de cuando alguien está siendo un payaso que fue lo que pasó con Chris Rock que Will Smith le dio su galletazo o sea hay que entender que él estaba haciendo algo eso eso es clown eso siempre ha sido así siempre ha sido así por más yo tampoco eso eso esa vaina me me causó furia porque el internet estaba oh que ella ya había explicado de eso y ella se sentía así y que esto y que lo otro pero que coño esa mujer tiene cuarto o sea ella no tiene ningún problema emocional así como para que eso le ofendiera eso es como I don't know es un que es una broma lo que lo que Chris estaba diciendo era una broma y ella dice que se ofendió sabiendo que era una broma como que no fue bullying eso no es bullying tú lo ves como bullying ahora para entrar una galleta aquí tú lo ves como bullying no porque el tigre es chistoso es comediante un payaso eso es como si invitan un payaso a la fiesta pero es que también tú tienes que saber qué decir o qué no entiendes cuando tú comparas yo siento bien la comparación de bullying bueno es que también coño uno es para allá coño es lo que te digo fue justificable la galleta fue justificable digo loco no 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 porque es abuso es abuso entonces hay mucha discusión entonces están la gente diciendo que no que fue falsa y hay mucha vaina hay demasiado no estoy no sé loco pero la violencia se llama violencia exacto uno se pone violento uno se pone violento ¿entiendes? yo no sé por qué ese tigre seguía riéndose de verdad ¿entiendes? ya le quedó bien a él y a Willis me quedó mal ¿entiendes? pero pues tú sabes que lo que pasa con Chris Rock que mucha gente no sabe de él que él ha pasado por bullying y él ha pasado porque le han agredido ya anteriormente por lo mismo tú me entiendes y él sufre de depresión y él está yendo a terapia él está cogiendo un tipo de terapia porque él ha sufrido de bullying anteriormente o sea es como al otro lado de la moneda hay otra moral que la gente no mira y no justifica y no dice ok ¿qué es lo que está pasando? por su mente ¿tú me entiendes? o por ese momento porque como hombre él quedó denigrado quedó minimizado y ya Willis me le dio la galleta Willis me el hombre eso depende eso depende de que tú como tú lo veas como tú lo pongas porque es también el momento donde estaba ¿entiendes? tú no vas a reaccionar así ¿entiendes? ya con toda esa cámara viéndote él reaccionó así pues ya y lo más feo fue cuando él él lo insultó cuando él se puso a insultarlo yo loco eso fue de otra madre ya pues nada mi gente lo vamos a dejar aquí para no lees el tema ustedes y esto fue estamos en coro podcast ustedes saben hagan el bien cortense bien en su casa síganos denos like comenten estamos en coro en youtube síganos en youtube en facebook en instagram vean el estamos en coro VIP lo que hay segmento aquí hay más segmento sí hay pila pero no se lo vamos hay pila pero no se lo vamos necesitar porque ya lo tenemos que ir esto es el podcast por eso que estamos aquí bebiendo hablando ya ustedes saben mi gente cuídense pues nada loco gracias por venir esto fue estamos en coro yup suéltalo mmm